¿Qué pasa si el desgaste de la oposición o una fractura dentro de la oposición? ¿Qué pasa si el desgaste de la oposición o una fractura dentro de la oposición o una fractura dentro de la oposición? ¿Qué pasa si el desgaste de la oposición o una fractura dentro de la oposición o una fractura dentro de la oposición o una fractura dentro de la oposición? ¿Nos vamos a cansar? No, aquí el que se cansa pierde. Como en su momento lo dijo Leopoldo, qué frase tan feliz. El que se cansa pierde. Aquí se cansa primero las instituciones, se cansa primero el gobierno que ya tiene 18 años en el poder y que evidentemente se le están viendo ya las fisuras. Hay fisuras internas de todo tipo en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito social que de seguro se va a ir reflejando cada día más. Porque cuando ellos reprimen, por ejemplo en mi ciudad, en la urbanización Sucre, cuando reprimen, ahí hay chavistas también. Ah, pero reprimen a todos. Entonces el que era chavista deja de serlo en Bararida o en Caracas, en cualquiera de los sectores o en cualquiera de las ciudades. Es exactamente lo mismo. Entonces cometen un error y se confunden con el pueblo venezolano. Yo te aseguro que si hace una encuesta hoy, Maduro descendió en popularidad porque es un efecto lógico de las manifestaciones. Las manifestaciones lo que dicen claramente es no queremos más que continúe la presidencia de Nicolás Maduro. Diputado, si el gobierno pone sobre la mesa para buscar que baje la atención un cronograma electoral y dice, bueno, comencemos con las elecciones regionales y las presidenciales son, tal como lo establece la Carta Magna en el año 2018, ¿ustedes firman esa propuesta y buscan bajarle la atención a la crisis política para de nuevo enfocarse en el tema electoral? La Carta Magna establecida en el referéndum revocatorio no lo quitaron. La Carta Magna establece la figura del abandono del cargo y no se ha podido ejecutar. La Carta Magna no establece la ruptura del orden constitucional que se dio. En cualquier país, en cualquier sociedad, cuando se rompe el orden constitucional se hacen elecciones y por tanto la medida política para resolver la situación venezolana son elecciones, elecciones generales. No basta con las elecciones de gobernador, que reitero, son importantes y hay que asistir, hay que concurrir, pero no basta con esas elecciones. No basta con las elecciones de alcaldes, que también corresponden en el mes de diciembre, sino que hay que hacer elecciones también presidenciales. Por eso estamos hablando de elecciones generales, donde nos contemos todos. Los diputados también estamos dispuestos. Pedro Pablo, como lo dijo el año pasado, Henry Ramos Alup, y lo ha reiterado este año Julio Borges, los diputados también estamos dispuestos a contarnos para que tampoco se vea que solamente Nicolás Maduro. Estamos dispuestos todos a contarnos a Venezuela para recomponer el país. Nicolás Maduro tiene que entender que su tiempo pasó. Todos los gobernantes tienen un tiempo, y aquí no se trata solamente de un tema de popularidad, se trata de un tema de viabilidad, se trata de un tema de destrucción de la república, se trata de un tema de supervivencia para los venezolanos. Los venezolanos no van a dejar la calle, por tanto el gobierno va a ser inviable. Y yo soy de la opinión que el gobierno tiene que buscar mecanismos para negociar su salida lo antes posible. Como lo propuso la senadora Verónica Alonso de Uruguay, amiga nuestra, que también expresó hace pocos días que el presidente Pepe Mujica pueda ser una figura. Nosotros creemos que este es un momento para que participen los países con presidentes de la república, pudieran ser una conformación de un grupo de amigos de tres presidentes, de cuatro presidentes, de cinco presidentes de la república, que en conjunto con sus cancilleres puedan actuar para que en Venezuela se establezca, uno, la recomposición del orden constitucional. Dos, un proceso de elecciones que pase por elección presidencial. Tres, la restitución de las facultades de la Asamblea Nacional. Y luego de eso tendremos la posibilidad de abrir un canal humanitario. Me lo dijeron en Brasil, Pedro Pablo, y me lo dijo el presidente Santos. Están ambos países dispuestos a inyectar la cantidad de recursos necesaria de sus propios países para ayudar en la crisis humanitaria venezolana. Es decir, para satisfacer a los venezolanos en cuanto a alimentos y medicamentos. Para que no siga muriendo gente como todos los días muere por falta de una pastillita, de un hipertensivo, de un medicamento para la diabetes o para cuantas patologías existen en todos nuestros países. Diputado, usted hablaba del tema del canal humanitario, pero ¿puede confiarse en que el gobierno que generó esta crisis, el culpable de la crisis, pueda administrar la solución de la misma manejando ese canal humanitario? Precisamente por eso estoy diciendo que luego de ese proceso de negociación es que podemos resolverlo del canal humanitario. Yo soy de la tesis que tú infieres con tu pregunta. No es posible que este gobierno resuelva la crisis venezolana y que implemente un canal humanitario. El canal humanitario va a tener que implementarse inmediatamente a la salida de este gobierno. Lo que quiero decir es que todos estos países están dispuestos, dispuestos a apoyar, dispuestos a colaborar, dispuestos a satisfacer la necesidad que tiene el venezolano de urgencia. Ahora, si yo les cuento la cantidad de países en el mundo que están dispuestos a ayudar a Venezuela y a su economía, pues habrían razones para que el venezolano hoy estuviera optimista, optimista por el futuro. Pero nos interesa resolver el presente. Hasta que no resolvamos el presente, no habrá un futuro concreto para los venezolanos que construir. Por eso es tan importante no dejar las calles. Deputado, volviendo al tema electoral, Leopoldo López está preso, Capriles recientemente inhabilitado. Hay quienes dicen que el gobierno busca hacer una oposición a su medida y que incluso podría también avanzar con la inhabilitación de una serie de partidos que se han renovado ante el CNE. Y cuando se dice eso, ¿es porque existe el peligro de que haya gente de la oposición que se entienda con el chavismo para generar esa oposición a la medida del gobierno? ¿Tienen ese temor dentro de la unidad? El principal temor es que el gobierno decida con quién quiere competir. Es decir, no se trata de hacer calificaciones ni objetivas ni subjetivas sobre el tema, sino que el gobierno no tiene por qué decir con quién va a competir. Eso tiene que decirlo. Es el pueblo venezolano que dentro de la oposición puede votar para elegir su candidato. Y por eso para nosotros está habilitado Leopoldo López para el proceso electoral. Así está en la cárcel. Para nosotros está habilitado Enrique Capriles. Así en la Contraloría diga lo que diga. Porque quien habilita es el pueblo. El pueblo es el gran habilitante. Entonces nosotros tenemos que someter al pueblo nuestro candidato presidencial. En el momento en que estas elecciones ocurran, nosotros vamos a elegir nuestro candidato y no nos va a decir el gobierno quién va a ser. Será otro acto de desobediencia civil contra el poder. Así como fue mi salida del país y mi entrada. Así como ha sido lo que diariamente estamos viviendo hoy en las calles. Que es parte de esta desobediencia al poder. Y así como será la elección de nuestro candidato presidencial. Yo soy de la tesis que en llegado a ese momento puede participar Leopoldo López, puede participar Enrique Capriles, puede participar todos los que inhabilita el gobierno de aquí en adelante. Porque al final retaremos al poder con nuestras maneras, nuestras formas y nuestros mecanismos para presentarnos en esta elección. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También ustedes por estar aquí. Será hasta una próxima oportunidad. Entiende la palabra, diputado. ¡Gracias!